Saludos gente, bienvenidos una vez más a Estudio de Ayer Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien, bienvenidos una vez más a Estudio de Ayer Para los nuevos por aquí, mi nombre es Alexei Cubas Hoy me decidí a grabar un challenge que he visto por ahí por YouTube, lo hacen muchos dibujantes Este challenge se trata de dibujar con la goma, algo que me parece realmente muy muy difícil Porque ya dibujar con un lápiz es difícil, imagínense ustedes dibujar con una goma De todas formas vamos a intentarlo hacer, me parece difícil pero es un reto y quiero hacerlo aquí en el canal Así que sin más nada que hablar, vamos a dibujar con la goma Vamos a utilizar un papel cocina o una servilleta, esto nos va a servir, van a ver para qué más adelante Es para difuminar un poco el grafito También vamos a utilizar una lija fina para raspar el grafito, también lo van a ver más adelante Yo voy a utilizar un lápiz 6B que es bastante oscuro, no es para dibujar con el lápiz, es para utilizar solamente el grafito del lápiz Y aquí tengo varios pedacitos de goma, esto es goma normal, goma escolar, no es goma profesional de dibujo La goma que si es profesional es esta, que es una goma, no sé como ustedes le dicen, masa de pan, puede ser que le dicen en algunos países, no sé Déjame por ahí abajo en los comentarios como le dicen en tu país a esta goma Sé que es una goma bastante genial y yo lo utilizo muchísimo en él Otra cosa que vamos a utilizar es un pincel, con esto no vamos a hacer prácticamente nada Solamente vamos a limpiar el dibujo de los restos de la goma, si es que queda en resto, vamos a limpiarlo un poco Y también tengo gente este material que es una goma eléctrica, miren El gran problema de esta goma gente es esto, no, que cuando, no sé si ustedes lo ven ahí, creo que sí Si la presionamos mucho, se para, no me parece una goma tan genial, ven Pero vamos a tratar de utilizarla de todas maneras, vamos a ver si le podemos sacar algún provecho Rápido, antes de comenzar a dibujar, un material que me faltaba por enseñarles es el papel Utilizar el papel Bristol, es un papel bastante liso y creo que este es el papel ideal para cuando borremos Podamos borrar bien, creo que es el fantástico para esto, vamos a probarlo también Ahora creo que si tenemos todos los materiales ahí y nada, vamos a dibujar Y aquí comenzamos ya con el dibujo gente, lo primero que vamos a hacer es sacarle el grafito Al lápiz con la lija que ya les mostré anteriormente Luego con el papel vamos a frotar todo este grafito que ya habíamos sacado del lápiz Suavemente por encima del papel para ir cubriéndolo Vamos a tratar de que esta primera capa nos quede lo más parejo posible En caso de no ser suficiente esta primera capa damos una segunda capa de grafito para que quede un poco más oscuro el papel Ahora si vamos a comenzar ya a trabajar con la goma Lo primero que hice como vieron aquí fue encajar todo el retrato que quería Para que me diera las proporciones exactas del retrato por la parte de afuera Yo lo empecé a trabajar desde afuera para adentro pero también se puede trabajar desde adentro para afuera ¡Gracias por ver el video! Cuando empecé a dibujar pensé que era un poco fácil este proceso Después me fui dando cuenta que no era tan fácil como yo pensaba Y se fue complicando poquito a poco Pero sí, en el final me parece que sí le fui cogiendo la onda a la goma Y fue saliendo algo que me gustaba realmente Este proceso de dibujar con la goma Es muy parecido al proceso de dibujar con un lápiz blanco sobre papel oscuro Con este tipo de dibujo lo que hacemos es lo siguiente En vez de dibujar las zonas oscuras lo que hacemos es sacar las luces Así que tenemos que tener mucho cuidado porque ya nuestra mente está acostumbrada a dibujar de la otra manera Haciendo sombra Cuando le pones a la mente también que tiene que sacar luces es un poco complicado Pero sí cuando te adaptas un poco ya funciona de maravilla Este retrato lo hice casi completo con la goma masa de pan Es esta goma que tengo moldeable Me pareció una goma ideal para esto porque cubre muchísimo espacio Algo que sí me gustó bastante fue hacer con la goma eléctrica el fondo Se lo hice bastante claro para que me diera un mayor contraste Este fondo quedó realmente como si fuera una axilografía En la axilografía es una técnica de grabado Y este efecto queda muy parecido a esta técnica de grabado Y así fui terminando el retrato poco a poco mi gente Para este retrato me demoré unos 35 minutos aproximadamente Quizás más adelante haga uno con más tiempo Para ver si puedo hacer un poco más de detalle Pero quiero decirle que este me gustó bastante por la forma expresionista que tiene Gracias por ver el video Y así quedó el dibujo mi gente Creo que podría haber quedado un poquitico mejor Si hubiéramos utilizado el lápiz goma O una goma de esta de... Una goma fina Pero realmente para hacer un dibujo con goma lo veo bastante bien Déjenme ustedes ahí en los comentarios Qué opinan del dibujo, qué opinan del video Yo quiero retar a un youtuber para que siga este reto Un reto que de verdad está fantástico Quiero retar a Harold Artis Así que mi gente ya saben Pasen por el canal de Harold y digan al que Estudio Taller lo está retando a dibujar con la goma Harold por ahí tienes el reto Yo sé que como buen dibujante que eres Te va a quedar bien duro Yo me despido ustedes mi gente Recuerda ser nuevo por aquí Suscríbete para que no te pierdas nada de Estudio Taller Regálame un like si te gustó el video Recuerda también compartir el video con tus amistades Es de muchísima ayuda para el canal Quizás también estés ayudando a alguien a motivarse a dibujar Que esa es realmente la idea de este canal Motivarlo a que dibujen y a crear un poco más de arte en este mundo Que realmente nos hace falta más artistas Yo les mando un abrazo fuerte fuerte gente Recuerda vive con arte que suele también fundamental Y nos vemos muy pronto en el próximo video Chau 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 chau